Mi niño que veniste descalchado, que parece un pescado Mira pues es super lindo El bebé quita el culete del medio Llevo pedazo de ñoño Y que hacía una aguja aquí, eso digo yo Ay que tiene los dientes y la papada Ya no me mandaste una galleta Si ves este vídeo, me debes una galleta Ay, 21, 21 minutos Ah, entre que corto, pego, tal y cual puedo decirle Vale, pues les voy a contar entonces como es una forma de compra Porque es una bobería, vale Bueno pues para el vídeo de hoy, como pueden ver Me he buscado una muy buena compañía Toma Lola tu peluchito Y bueno, lo que vamos a hacer hoy Lo que vamos a hacer hoy es una apertura de caja Bueno, doble apertura de caja Esta me llegó hace un montón de tiempo Que me pegué un poco un chasco Porque había pedido en Amazon unas playeras Que al final fue un engaño Me devolvieron el dinero, no lo perdí Pero claro, como me vino con la sonrisita esta de Amazon Pues pensé que eran las playeras y cuando lo abrí era el kit Lo abrí, lo vi y lo cerré otra vez corriendo Porque quería abrirlo con ustedes Sí, sí Así es Bien, mira esto Vito Vito esculpido por Laura Tuzio Este es el certificado de autenticidad Que está muy guay Le han puesto esto para que sea súper difícil De falsificar el certificado O sea que si en AliExpress empiezan a sacar a Vito Pues si alguien quiere comprar el original Pues no podrán engañarle Porque el original tiene esto de aquí Que no sé si ahí se aprecia Y bueno, aquí está pues el número de edición ¿Vale? Entonces hay 850 unidades en el mundo entero Y a nosotros nos ha tocado el número Pues yo creo que es un 2 235 Y ha llegado Tom Hola Tom Mira pues es súper lindo El bebé Quita el culete del medio Aquí, vale Pues vamos a ver ¿Me lo cuidas Lola? Toma Gracias Ella está concentrada mirando para la puerta Bueno pues vamos a ver ahora entonces Si era tan grande como me parecía ¿Viene con cuerpo? Ay sí que guay Viene con cuerpo Vale, guay Bueno pues entonces Vamos a ver primero los brazotes Si son grandes Porque mira le podrían servir a ella perfectamente ¿Verdad? Qué guay Vale, muy guay Mira Las extremidades Es que casi me pondría Las extremidades de diferentes escultoras Y podría distinguirlas A muchas de ustedes también les pasa ¿Verdad? Pues eso Mira las manos Están muy guay A ver las piernas Piernas gordotas Bueno se podía pedir Si lo quería Con las piernas estiradas O con las piernas dobladas Y yo opté por las dobladas ¿Vale? Porque me da como más juego Porque no son muy dobladas Son solo Mira Un poquito dobladas solo Entonces perfecto ¡Pedazo de ñoño! Los pies son súper grandes Y tiene El esto separado para cholas A ver Mira Tiene el ñoño Separado del otro Para poder ponerle sandalias O sea Las cholas Las esclavas Que se llaman así ¡Qué guay! Pues súper grandes Los pies ¿Te gustan, Tom? Después A ver Cómo es el cuerpo Vale El cuerpo es bastante grande De estos cuerpos Yo creo que tengo aquí Con las pies Con el esto para adelante A lo mejor yo las tengo Pero para los lados No estoy segura Creo que el cuerpo lo tengo Y ahora Cabeza Uy Que te me caíste Vamos a ver Esa cabezada Uy Uy Que tiene los dientes Y la papada Ah Me encanta Bueno Mira lo que me traje por aquí Ojos Tengo ahí la montaña de ojos Para Uy Que susto Para probar Hola Dios Pues me encanta Está muy guay Está muy guay Y los ojos Están chachi Porque no lleva un ojo Súper grande Me parece La cavidad no es tan grande Vale Pues Mira la cara No sé si con el foco ese Ahí se apreciará bien Pero Se aprecia que tiene las paletitas Súper chulo De verdad Que tenga paletas Ah Que guapo Vale Y La galletita Después me la como Vale Para no quedarme con los pizquitos En los dientes Vale Así Esta para allá Muchas gracias Por las galletitas Que son muy ricas Si Si Supiera donde se venden Me compraba una caja entera Porque siempre me quedo con Uy Una Yo me la comí Esa es súper buena Vale A ver Entonces Siguiente caja Pues eso Casualmente Son las dos De que con la andía Vale Pero que yo compro En más tiendas En este canal Que me lo han preguntado Un montón de veces Ay no me traje No me traje Un esto para cortar ¿No la tienes algo por ahí Para cortar? Tom Pues nada Me toque el gato Ay A ver si tengo algo cerca Por aquí Ay que bien Mira las tijeras Bueno pues No me tuve que ir muy lejos Chachipiruli Pues mira A eso Que me preguntan mucho Que donde compro el material Quien esté interesado en comprar Pues es material de calidad Y por supuesto De todos los precios Porque dentro de las tiendas Siempre hay ofertas Entonces puedes comprar Kits más caros Y kits más económicos Pero lo que es seguro Es que siempre son buena calidad ¿Vale? El que sea más caro O más barato Pues dependerá de A lo mejor del prestigio De la escultora Eso es la vida misma Es lo que hay ¿Verdad? Si una escultora Tiene más prestigio Y tal Pues es más Hay más demanda Pues lógicamente Podrá permitirse Cobrar un poquito mejor Su trabajo ¿No? Entonces los kits Son más caros ¡Ah! ¡Qué duro! Vale Bueno, pues esto de aquí Vamos a ver Tenemos Bueno, es que ya se me habían acabado Se me habían acabado Las Mavi Bueno, pues ¿Cómo le viene la Mali Cuando la compras en una tienda oficial? Pues la Mali te viene Viene así Metida en una bolsa Con su cuerpo de tela Que es el recomendado por la escultora Que es maravilloso Porque tiene La forma de la barriguita ¿Se aprecia ahí? ¿Ve? Tiene la forma así De barriguita Vale, pues esa es la La El cuerpo de tela, ¿vale? Entonces que viene así La cabecita Pues en su Plástico Las piernitas Y los bracitos No vamos a estar perdiendo el tiempo En Enseñarlo de cerca Y todo eso Porque Porque nos conocemos a Mali Más que de sobra Pero solo te voy a enseñar así un poco Lo que es la cabeza Por ejemplo Para que se vea Que es que no sé si en cámara Se aprecia, ¿vale? La calidad del vinino Yo les pondría uno al lado del otro Pero Es que En contra de mis principios Es hacer una compra en Aliexpress Hoy día ¿Vale? Entonces Ni de broma Bueno Depende Lo que compre Porque Las pelotitas de silicona Para hacerlo sujeta a chupete Los compre en Aliexpress Una cartera Que me compre De piel preciosa Con cuadraditos de colores Súper bonitas Me la compre en Aliexpress Y yo que sé Que hay chorradas Que compre en Aliexpress No todos están metidos En la ola de De la copia De todo esto, ¿vale? Pues eso Nada, al final Les saqué Los dos chorizos estos A ver Bueno Las que compran en Aliexpress Que no se enfaden conmigo Porque yo Simplemente expreso Mi manera de pensar Y por supuesto Cada uno es libre De hacer Y de pensar Lo que quieran Pero yo Me gusta Que se sepa Cómo pienso yo Si alguien piensa De otra manera Pues a lo mejor Tiene un canal de Youtube Y entonces se expresa Contando El que Pues mira Pues a mí me da igual Comprar kit Copias Y no sé cuánto Y tal Que lo cuenten, ¿vale? Cada uno es libre De expresar Sus pensamientos, ¿verdad? Yo mientras no me meta En politiqueo Que la verdad Es que me interesa Más bien poco A ver Los bracitos De A ver ¿Quién los reconoce? ¿Quién es este? Seguro que todas Han dicho Kataká ¿Verdad? Sí Pues sí Es Liam Vale Pues entonces Ponemos aquí A ver A ver los brazos De Vito Para comparar Así los grandes Mira Se nota, ¿eh? Mira Es que no sé Si ahí Se aprecia Vale Pero aquí En natural Se aprecia Este que es más gordito Y más grande Vale Guay Y las piernas Vamos a comparar Las piernas Si es por comparar ¿Verdad? Cha, cha Pesan Qué guay Es que este aquí ya De nada que lo rellenes un poco Y ya te pesa un montón El niño, ¿sabes? A ver Estoy En la mesa estoy Renaciendo A un Liam A Christopher Que es un real bond Que me muero de amor ¿Se acuerdan? Que fue un capricho Que compré hace un montón de tiempo Pero que va Va a estar a la venta Porque ya Hice el método Que por cierto Tengo que grabarles un vídeo De cómo es el método de venta Para que les quede Clarito clarinete Porque lo he cambiado ¿Vale? Estoy más cómoda De esta manera Y yo creo que A lo mejor va a ser más fácil También para ustedes No sé O no La verdad es que Vamos a probar ¿Vale? Yo siempre estoy cambiando Y probando cosas nuevas Bueno, pues es lo que estoy Pintando a un Christopher A un Liam A una Maddie Que es esta de aquí Es la que tenía yo pensado Que voy a empezar Este Liam Es para más adelante Y a quién más tenía pensado Quiero hacer otro real bond Alando Y Bueno No me acuerdo ahora muy bien ¿Vale? Pero también estoy injertando Tres cabecitas Por eso a lo mejor Me ven un poquito inactiva En las redes sociales No es por nada ¿Vale? Es porque estoy trabajando Las que saben un poco de mi vida Pues saben que estoy todo el día Pues que si te aliarte las palmas Las palmas te aliarte Pues entonces En te aliarte ahora estoy Injertando pelitos Para estar más tiempo Con Fermín Que es mi perro Que está malito Y entonces Aquí en las palmas Vengo Pinto Me voy para allá Injerto Vengo Pinto Y así todo el rato Estoy deltingo al tango Pero total Son 20 minutos de trayecto O sea que tampoco es que me vaya muy lejos ¿Vale? Pues eso estoy Con los ñoños de Liam Ay espera Que te dije que iba a comparar las piernas A ver Ah pues no Hay tanta diferencia Claro es que Las piernas de Liam Son gordas Mira El ñoño si se ve Parece más grande Pero se ve Va a ser un bebote Grandote Como Liam ¿Vale? Y ahora la cabeza Mi niño Que veniste Callado Que parece un pescado Mira el pobre Bueno Para a quien le venga Un kit de repente Un día Y que sean de los primeros Y no lo sepan A quienes están acostumbrados A traer kit Y a renacer Pues lo saben de sobra Lo que les voy a decir Es que cuando vean Que le llega un kit de esta manera Que no se asusten Porque en cuanto lo metan en el horno Con el calor Hace Y se pone en su forma ¿Vale? Es como cuando se te quema Se te pasa de calor Se te quema Y se te hace así Se te derrite Pues corriendo el truco ¿Se acuerdan? Que les dije Que es corriendo Meterle agua aquí Inflarlo de agua Y entonces ya se infle Con el frío Vuelve a sucer ¿Vale? O sea que No me preocupa ¿Vale? Vienes cachado Porque venían muchas cosas Y aquí está Pues el cuerpo de Liam Que es el cuerpo El regordete Que le puse A mi pequeño ¿Vale? Pues también eso El cuerpo El kit original de Liam Pues te viene con su cuerpo Original Que este cuerpo Que este cuerpo No te lo encuentras Solo O sea No te lo puedes comprar Suelto en ninguna parte Entonces Es importante Que te llegue Y ahora Aquí Pues los dos certificados Se acabó Ya Ya no me mandaste Una galleta Que mal Tío No sé si se aprecia Todo Mira que está Justo ¿Ves? No lo tiene Ya me sonaba a mí Que no Bueno Todos estos certificados Están aquí Porque son los bebés Que están en mi colección Que tengo todos estos bebés Dentro de mi colección Que casi todos No están renacidos Todo se ha dicho Vale Entonces Sí Míralo Qué guay Bueno Pues el mío es este Porque es el que vino No Este no es mío Si yo ya tengo ¿Por qué tengo yo este? Espérate Si el mío es de primera edición Este es el mío Este es mi certificado ¿Y por qué tengo dos? Ah No Muchachos Cállate Este es el bebé Que estoy renaciendo Pero lo puse aquí Para tenerlo localizado ¿Verdad? Pues este es el del bebé Que estoy renaciendo Que por cierto Decirles que me lo reservó Un principito ¿Se acuerdan que les comenté De un principito Que me iba a hacer un encargo Y tal y cual? Pues pilló el lian Super guay Así que se lo estoy haciendo A él personalizado Bueno pues este Es el certificado Que me ha llegado nuevo Que le corresponde A este bebé Pues eso Que ahora Los están poniendo Con el sellito ¿Vale? En relieve Super chachi Y a la Madi Este certificado Que también le pertenece a ella Pues eso Con el relieve ¿Vale? Lo que intentan hacer Evitando que Evitando que engañen A las que no quieren ser engañadas ¿Me entiendes? Porque quien quiere comprar uno falso Le da igual el certificado Pero las que quieren comprar el original Van a exigir esto ¿Me entiendes? Entonces es importante Es importante que se sepan Las que quieren original Pues que lo sepan Porque tienes que saberlo Para poder elegir Más que nada Es eso ¿Me entiendes? Entonces hay uno falso Y uno auténtico Y tú dices Pues a mí me da igual Que sea falso O que sea auténtico Yo lo que quiero Es que sea barato Por ejemplo Y va y elige Pero la que quiere uno auténtico Tiene que tener el derecho De saber si es o no auténtico Para poder elegir Si lo quiere o no ¿Me entiendes? Eso Pues nada Es que siempre me meto Unos rollos que no veo A ver Y nada Que les traje aquí los ojos Esto Porque tengo otro pedido más También pues Me parece que es de Kekolandia También Que pedí ojos Para los Marcus de Akakitagawa Que estoy renaciendo Que es mi wallet Me faltaban ojitos y tal Entonces los mandé a pedir Y también pelo Entonces Para quienes les gusta ver ojos Pues dije Les voy a enseñar los ojos que tengo Y entonces mira Estos de aquí Fíjate como los tengo yo organizados Vale Tengo aquí los de 18 Y los de 16 Entonces fíjate Para que veas Este de aquí Este que es azul Que es precioso Este Me costó Si no mal recuerdo Treinta y pico euros Y después Estos de aquí Ya están por veintitantos Los ojos son Súper caros Los ojos de cristal Lo digo para que Echarle un cable A las que ponen ojos de cristal Y quien vaya a comprar Que le diga Ay que caro pues Entonces por lo menos Acrílicos Que no tienen nada que ver Con el realismo Pero son mucho más baratos ¿Ves? Entonces esto Nada que son súper Me encantan los ojos de cristal Cada vez los hacen como más reales ¿Sabes? Bueno pues eso Tengo aquí de 24 Que no sé a quién se lo pondré De 24 Son gigantes No sé por qué he comprado Tantos ojos de 24 Y nada Aquí de pelotitas de estos Tengo pues un montón Porque son los que compré Hace muchísimo tiempo Directamente Se los compraba directamente Al alemán Que los hacía Este hombre No te hace Dos pares de ojos ¿Me entiendes? O sea tienes que pedirle Pues yo que sé Veinte Treinta Cuarenta O sea al por mayor ¿Me entiendes? Entonces por eso Tengo tantos ojos Porque le pedí un montón Y después él también me aconsejó No el iris más grande Más pequeña No me acuerdo que me decía Que yo le decía Que no Que no Y al final Pues cedí Y después tenía razón el hombre Pero ya no me acuerdo en qué Si era como más grande O más chico Pues nada Eso que tengo aquí Un montón de ojitos Que se los iba a enseñar Por eso Porque no me ha llegado la caja De los ojos Y el pelo ¿Vale? El pelo ya saben también ¿Cuál es el que uso? Y bueno Quien tenga dudas Porque hay un montón de gente Que ya sabe dónde comprar todo Qué materiales Y tal y cual Pues para quienes estén empezando ¿En qué tiendas compro yo? Para que sean completamente de fiat Que son buenos materiales Y te puedes encontrar kit Tanto de treinta y pico euros Como de ciento y pico Entonces ahí está la cosa El abanico tan grande Son todos de buena calidad Entonces para empezar A pintar Y que no te dé cosa Porque dices Ay es que estoy empezando Lo voy a estropear No sé qué Que tampoco tengan miedo Que no pasa nada ¿Sabes? Lo peor que te puede pasar Cuando estás pintando un kit Es que se te queme Y para que se te queme Yo he hecho Cientos de bebés Y solo se me han quemado Dos A ver Tres Tres, perdón Se me quemó una vez Una pierna Que se me derritió Y tuvo que ir directamente A la basura Que ahí me dio una aprehensión Que no veas Porque fue Era como una persona real O sea, era horrible ¿Vale? Entonces hice así Y lo tiré Y después Otra vez fue una mano De 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 Levi ¿Te acuerdas? Que eso me dio una pena Le salió una bolsa Y todo Intenté restaurarla Y grabarlo para ustedes Pero al final Es que fue muy complicado Me puse a lijar A rellenar Al final estaba haciendo una chapuza Y lo tiré a la basura Y después A la cabecita La cabecita de la superviviente ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Me puse a la pobre Que al final La salvamos Y se fue para su casita Con su mamá Pues eso Entonces Nada El video era eso Lo que les iba a contar Y ahora Otro video Que quiero grabarles Es como es La forma de De compra ¿Vale? Entonces Este video Me parece que es muy largo No sé cuánto tiempo Llevo grabando ¿Qué pone ahí? A ver Me traje la caja Ay 21 ¿21 minutos? Ah Entre que corto Pego Tal y cual Puedo decirle Vale Pues les voy a contar Entonces como es La forma de compra Porque es una bobería ¿Vale? Déjame tu comentario Ya sabes que los leo todos Que si todavía no te has suscrito Pues suscríbete Para que sea más grande La familia Si te ha gustado el video Le das like Si no Pues no le des like Y si has llegado hasta aquí Pues eres un poquito Masoquista No gustándote el video Que nos vemos el próximo sábado Un montón de besitos Y hasta muy prontito